hola 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 como se encuentran todos mis queridos y apasionados por los motores espero que muy bien nos encontramos en un nuevo vídeo más acá para mi canal y como ven nos encontramos en la casa porque porque seguimos de cuarentena nos han venido alargando esto una y otra vez y otra vez y otra vez pero bueno mientras tanto vamos a seguir haciendo esto esta clase de vídeos es muy raro que yo los haga no estoy acostumbrado realmente a hacerlos porque estoy acostumbrado es a salir a grabar muy buenas naves a que me purguen a pasar la edición con los dueños y demás pero entonces vamos a hablar de 10 películas pues para pasar la cuarentena y no nos aburramos tanto obviamente enfocado al mundo motor a las películas referentes a los motores mucha pasión por ellos entonces vámonos con este top 10 de películas de las mejores películas que yo considero para ver en cuarentena número 10 y comenzamos este top 10 con fast track no limit en la historia de cuatro jóvenes que comparten el mismo estilo de vida cuál usted ya saben amor o pasión por las carreras la velocidad el túnel el olor a gasolina etcétera para ello así como para nosotros competir en su auto o en su nave es síndrome de sentirse realmente vivos que ir y que es una de las protagonistas de esta película administra el taller de su papá pero como no todas las historias son rosas acá hay un banco que quiere quitárselo porque tendrán que ver la película mike eric y nicole son los otros tres amigos de katie ellos unen fuerzas para intentar salvar este taller como típica historia americana así no lo sea ellos van a terminar metiéndose en una serie de circunstancias que en cierta manera posiblemente termine malo terminen bien bueno no sé ellos tienen que dejar sueños de lado renunciar a cierta clase de situaciones para poder intentar salvar el taller de que la historia se realiza en alemania en las calles de alemania nos promete esta película tener 96 minutos de adrenalina pura según las críticas que han recibido de esta película la comparan o dicen que es una mala copia de rápidos y curiosos de alguna en especial de las sagas de las primeras entonces ahí se las dejo en el tintero para que vayan y la emoción número 9 driving del 2001 esta película está llena de drama acción y mucha velocidad esta está ambientada en el peligroso y apasionante mundo de las carreras profesionales de la indicar esta trata la historia de un piloto principiante jim blaine quien ha estado perdiendo posiciones en el ranking del campeonato de la indicar por no poder soportar la presión a la cual lo somete su ambicioso hermano y promotor pero señores y señores eso no es nada jim blaine anda un poco distraído porque quiere conquistar una chica llamada sofía sofía es la novia de su máximo rival entenderán por qué anda distraída el dueño de la escudería de jim blaine al darse cuenta de lo que está sucediendo pide ayuda a yo tanto que es protagonizado por sylvester stallone una ex estrella del automovilismo cuya carrera se vio frustrada por un trágico accidente este ex piloto a su vez deja de lado su retiro para guiar al inmaduro joven piloto jim blaine y así obtener el dichoso campeonato de la indicar dicen que esta película fue uno de los peores fiascos de sylvester stallone otra más para que ustedes la analicen número 8 street racer del 2008 esta película promete 85 minutos con pura acción mucha adrenalina con mucha potencia y mucha mucha piel de snow habrá que ver esto para el 2008 esta película era parecida para los fanáticos de new forest y juego que hemos visto en tantas consolas o que tantos hemos jugado a mi forma de ver es una copia de rápidos y curiosos las primeras películas la película trata sobre las carreras ilegales y la velocidad como una forma o un estilo de vida como ya lo hemos venido a hablar para algunos con nervios de acero y les fascina les encanta andar a mí el protagonista después de pasar un tiempo en la cárcel por un trágico accidente que paralizó un niño tras una carrera clandestina pues este corredor ilegal quiere rehacer su vida pero se ve obligado a regresar al mundo de las carreras de alta velocidad en los ángeles entonces vamos a ver si puede rehacer su vida a ver cómo termina esta historia número 7 gran prix de 1966 esta película demuestra la máxima expresión del automóvilismo de la fórmula 1 de hace más de 50 años pero que sigue siendo en ciertos aspectos similar esta nos sumerge en las vidas de los pilotos con distintas motivaciones y un solo objetivo ganar el campeonato del mundo de la fórmula 1 podemos ver expresado allí algo muy importante que es lo que sucede entre carrera y carrera de esas épocas la película contó con el apoyo real de todas las escuderías de la época los modelos de los autos que se usaron fueron de fórmula 3 camuflados para que simularan fórmula 1 pero los conductores son auténticos pilotos de la fórmula 1 de la época el gran mérito de esta película es sin duda las escenas de las carreras y sus accidentes esta película obtuvo tres oscar a mejor montaje a mejor sonido y a mejor efectos de sonido así como dos globos de oro a nueva promesa masculina y femenina entonces para mí esta película es toda una obra de arte son 176 minutos cargados de todo el mundo de la fórmula 1 entonces hay que verla en serio número 6 60 segundos esta película es muy americana es del año 2000 esta trata de un ladrón retirado de memphis que es protagonizado por michael cash esta es una leyenda en el negocio del robo de autos en los estados unidos no se le resiste en ninguna cerradura a prueba de esto él te puede robar tu carro en 60 segundos durante años memphis ha intentado oa estado escapando de la ley tiene un pequeño taller y una escuela de cars para los más pequeños pero con lo que no contaba él es que su hermano menor se ha metido en problemas con rey calitri que es el mafioso de esta película y para intentar salvarlo tiene que hacer un plan y reunir a un pequeño equipo con los cuales tendrá que robar en una sola noche 50 coches en definitiva esta película tiene muy buenas escenas de acción y velocidad 117 minutos cargados con una genial estética fotografía música el sonido de los motores eso hace una combinación americana explosiva brutal número 5 días de trueno película de 1990 trata la historia de cold drinking que es un joven corredor de autos protagonizado por tom cruz cuyo talento y ambiciones sólo un ganar o ganar como cualquier piloto pero un terrible accidente estuvo a punto de terminar con la carrera de cold por ello se ve obligado a ser asistido por la bella doctora claire que es protagonizada por nicole kitman que le ayudará a regresar a las pistas y a obtener algo más que una victoria esta película nos presenta la dura realidad de los pilotos de autos de carreras lo que son capaces de hacer incluso de hasta arriesgar su propia vida las carreras de nazca no son un espectáculo cualquiera para los que lo han visto es común ver autos volando por los cielos chocando contra los muros y ver pilotos seriamente heridos y hasta muertos sin duda alguna es una de las mejores películas de autos de carreras incluso tom cruz consiguió durante el rodaje de una escena el récord de velocidad por un piloto no profesional en serio muy buen recomendado número 4 ni for speed película del 2014 trata la historia de toby marshall que es un joven piloto de carreras clandestina el cual posee su propio garaje para modificar sus coches y hacerlos muchísimo más rápido sin embargo acaba en prisión cuando su mejor amigo muere en una de estas carreras cuando sale de la cárcel él busca venganza dicha venganza la realizará en una competencia clandestina llamada del león organizada por un misterioso personaje llamado el monarca allí sólo participan los mejores y más costosos autos del mundo motor lo mejor de esta película es todo lo que tiene que ver con los automóviles el rugido de los motores las carreras ilegales las persecuciones por parte de la policía las espectaculares e imposibles maniobras y los accidentes que podremos para esencial por cierto esto es lo que más nos duele a nosotros los amantes a los motores el mustang fue fabricado especialmente para la película inspirado en el shelby gt 500 del 2013 así que si son amantes de new for speed y sus juegos está la película señoras y señores número 3 rápidos y furiosos esta saga no necesita presentación es increíble pensar que ya hace 19 años salió la primera película de rápidos y furiosos en el año 2001 donde nos introdujeron en este maravilloso mundo por los autos está solo ha cosechado éxito tras éxito con nosotros como audiencia parece bastante obvio que esta saga sea el rotundo éxito que es pues por los elementos que la conforman la hacen una atractiva saga de puro entretenimiento las películas de rápidos y furiosos siempre han ofrecido algo que el público exigente por los motores busca como lo son la velocidad los autos tuneados o modificados mucha acción mucha adrenalina historias simples mujeres exuberantes y acompañadas con una genial música y muchos efectos visuales reales rápidos y furiosos ha logrado mantenerse dentro de su propio mundo además ofrece un elenco multiracial perdiendo ese ángulo americano al que por lo general nosotros estamos acostumbrados en este tipo de películas así que con las ocho películas de rápidos y furiosos tendremos bastantes horas de entretenimiento y diversión número 2 2 película del 2013 ambientada en los años 70 durante la glamurosa y genial edad de oro de la fórmula 1 narra la rivalidad que mantuvieron dos grandes pilotos de la fórmula 1 el británico james hunt y el metódico austríaco nicky laura sobre todo en el año 1976 año en el que laura sufre un gravísimo accidente que casi le cuesta la vida estos dos rivales que ha visto el mundo del deporte dentro y fuera de la pista rose nos lleva por sus vidas privadas y sus coches dentro y fuera de los circuitos de los grandes premios y sigue a estos dos pilotos mientras se esfuerzan y presionan hasta los límites de la resistencia humana física y psicológica en un mundo donde no hay atajos para alcanzar la victoria ni margen para cometer algún error en definitiva rose al igual que titanic cuenta con hechos históricos reales es una película que llega más allá de la pantalla y nos hace partícipes de momentos también recreados que nos parecerá estar reviviendo la historia tanto como espectadores de la fórmula 1 como protagonistas de la misma así que si eres un apasionado de la fórmula 1 o no lo eres esto te va a encantar te va a lograr enganchar a esta historia número 1 ford versus ferrari película del 2019 ésta está basada en la notable historia real del visionario diseñador de automóviles estadounidense carlos shelby protagonizada por mac bain y el intrépido conductor nacido en gran bretaña ken millers que es protagonizado por christian bain quienes juntos lucharán contra la interferencia corporativa las leyes de la física y los propios demonios personales para construir un revolucionario auto de carreras para la ford motor company y enfrentarse a los autos de carrera dominantes de la época de enzo ferrari eterna lucha en las 24 horas de alemán de 1966 en francia estos dos consiguen transmitir a la perfección la pasión por el motor y una amistad con altibajos en ciertos momentos la adaptación al mundo de la época es también sobresaliente desde el primer fotograma viajas en el tiempo y te trasladas a los años 60 la ropa las cámaras los coches clásicos como el legendario ford gt que ganó le mans cuatro veces seguidas construido por carlos shelby y ken millers obviamente o los ferraris preciosos de la época así como los porches clásicos entre otros el circuito elemán ha sido perfectamente adaptado para simular al de la época siendo de hecho prácticamente calcado al original que combinan con el rugido de los motores incluso la forma de comportarse de la gente hace que te sumerjas en la película así que señoras y señores amantes por los motores a disfrutar 152 minutos llenos de velocidad e historia y aquí llegamos al final de este vídeo yo sé yo sé que más de uno ya ha visto esta clase de películas pero para los que no son muy buenos recomendados para esta época de cuarentena y no nos aburramos tanto abajo en la cajita de comentarios por favor opinen y díganme qué película les hizo falta para así también yo poder verlas y no aburrirme tanto vuelvo y digo y posiblemente podemos hacer un capítulo 2 con las 10 películas que hicieron falta no sé qué piensen ustedes recuerden que seguimos trabajando con la gente de magic car detalle no se les olvide a pesar de que estemos en cuarentena porque apenas pasa esta cuarentena todo mundo a la barra de tallar los carros hayan magi seguimos con el 15 por ciento de descuento en todos los servicios de magic car detalle sigan por favor a la gente de on the card lovers a la gente de world trade bogotá y magic car detalle y estamos haciendo cosas maravillosas con ellos a pesar de que estemos encerrados no se les olvide darle la campanita comentar compartir todo lo pertinente para apoyar este canal es de gran ayuda nos estamos hablando en un próximo vídeo bye bye